Hola mi amigo travieso Lejos de todo eso Siempre quise mantenerme fuerte Pero tú me robaste un beso Por favor, porque no hay un factor Chublo pues tú has sido por eso culpable ladrón Me robaste un beso y mi corazón Tú has sido por eso culpable ladrón Me robaste un beso y mi corazón Desde entonces corazón te extraño tanto Desde entonces corazón soy vulnerable Desde entonces corazón siento un deseo Que me conviertas en tu miedo Que me camines por la piel Que no te pare de besarme 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 Que no te pare de amarme ¡Gracias! Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón Que no te pare de amarme Aunque se me quita el corazón Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón ¡Ey! ¡Suena! Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón Que no te pare de besarme Aunque se me quita el corazón Que te pare de besarte Que no se pare de amarte Y ahora, la gracia y el baileo de... ¡Yani! ¡Vamos! Que no se pare de besarme Que no se pare de amarte Que no se pare de besarme Que no se pare de amarte Que no se pare de amarte Y ahora, la gracia y el baileo de... ¡Ay! ¡Tommy! ¡Ay! 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 ¡Ay!